Nos está esperando, y no vamos a demorarla más, la doctora Viviana Fein, fiscal de la causa más importante, que seguramente habrá tenido que enfrentar en años, y también humanamente, porque es un compañero el que ha fallecido. Viviana, tanto tiempo, soy Ari Paluch, ¿cómo le va, doctora? Muy bien, gracias, doctor. Bien. ¿Cuántos años como fiscal? Como fiscal, 16 en la... y a 40. Y en estos 16 años ha tenido usted que investigar en muchas cosas, pero cuando se trata de un colega es una sensación extraña, ¿no? Sí, es muy extraña, es muy dolorosa, es más extraña. Me ha tocado causas muy graves, causas de homicidios también resonantes, de homicidios bastante importantes, pero la muerte de un colega, bueno, es muy duro para nosotros. Y Viviana, el día de hoy ha sido un día pródigo en noticias, una de las primeras que usted comunicó es que las perichas no confirmaban pólvora en mano, o, si yo no me equivoco, que la cantidad era tan insignificante que no se podía confirmar la existencia de la misma, ¿es así? Es así, pero no fue un resultado totalmente inesperado. Para quienes son técnicos, me lo venían explicando. Primero porque, como es un arma de calibre pequeña, con un proyectil muy pequeño que contiene muy poca pólvora, y de muy larga data el arma, es un arma del año 72, o sea, no de tanto uso, justamente de un desgaste en el arma. Era posible, no digo que era cierto, era posible, estaba la posibilidad de que pudiese, las partículas de residuos que se levantaron, eran muy pequeñas, pudieron arrojar en ese estudio. De todas maneras, se pueden hacer otros estudios, hubo otro estudio, verán más características, tomando otro tipo de elementos de consejo, o practicando la prisa, de una manera lo cual se va a llevar a cabo, más detalles no puedo dar, pero sí se va a llevar a cabo. Pero o sea que a ustedes, no les sorprendió a usted, como fiscal, por supuesto que entiende el tema, pero los asesores en el tema de armas le dijeron, mire doctora, que es probable que este tipo de arma de esta antigüedad no haya dejado una cantidad significativa de pólvora. Sí, porque incluso en muchos casos, de que se usan informes de guerra en los dermotestras, practicados, levantados, la pólvora levantada de las manos, de las personas, según también la humedad del lugar, la falta de ventilación, si el piso es húmedo, si la persona tocó algo, minutos, este tipo de pruebas técnicas tienen mucho que ver con la cantidad de pólvora, con el arma, con el medio ambiente, hay muchísimas circunstancias. No descalifican en modo alguno la autopsia, no la descalifica, no por eso yo voy a decir que porque no hubo pólvora, descarto el resultado de la autopsia que estableció que al no haber lesiones en el cuerpo del fiscal misma, lesiones, no se determina o no se infiere la participación de terceras personas. Ahora, le voy a plantear una situación incómoda, ¿qué sucede si con los elementos más sofisticados las próximas pruebas siguen dando negativo de pólvora? No, pero no, pero la prueba de la pólvora, si sigue dando negativa, no me permite descartar otros resultados que puedan ser positivos, porque nosotros con las pericias que se han llevado a cabo de todo el aspecto de telecomunicaciones, intercomunicaciones con Excel, intercomunicaciones con Apple, con teléfonos de tierra, bueno, cuando yo tenga el resultado volcado, cuando yo disponga, se vuelque esto en papel, impresione en papel de todo el contenido, cosejaremos, que para mí es muy importante, no digo que sea algo más, pero es muy importante ver las llamadas durante los últimos 5 días previos al deceso y los mensajes almacenados y recuperados también de texto. ¿Usted todavía no tiene ese material? Ese material todavía no lo tengo, están terminándose las pericias, están practicando las últimas, pero se están manteniendo a resguardo, porque lo que yo voy a disponer, que el contenido de... Era lo que yo... Sí. ...no lo pueden ver, no lo pueden ver, que es lo que es importante que se sepa. Esto se hace con la mayor prudencia y precaución y frente a testigos. No se ve el contenido al bajar el material a un software. Eso se llama lo que sería una copia, llámame un soporte, un soporte único forense, como dicen los espejos, forense o espejos, la persona idónea de apoyo tecnológico con personal, con testigos, convocados y ahora personal de fiscalía, no pueden ver el... Lo voy a ver yo cuando se va a involucrar en papel. Correcto. Sigo cronológicamente. Ayer, ¿es cierto que se acercó genuinamente, espontáneamente, este señor Lagomarsino y le dijo a usted, y a quien hasta ayer era el juez de la causa, yo fui quien le dio el arma al fiscal? No fui yo, ¿quién? ¿Qué? Yo fui... No, perdón. Si se acercó ayer espontáneamente esta persona, Lagomarsino, y les dijo, vengo a declarar, a decirles que yo le entregué el arma a Nisman. Sí, el señor Lagomarsino se presentó voluntariamente en el juzgado de instrucción 25 para explicar que había prestado, facilitado en préstamo el arma al fiscal Nisman. La causa la tengo delegada de investigación en mi fiscalía, en mi persona. Vino desde el Palacio de la Salida y le tomé declaración testimonial, una extensa declaración testimonial y le aportó justamente documentación del arma que está a nombre de él. Le puedo preguntar si en esa extensa declaración testimonial contó algún diálogo o si se limitó en un par de ocasiones a Nisman a pedirle el arma y él a decirle, te la llevo, o Nisman le agregó algo más para solicitarle el arma. No le puedo precisar el contenido. Correcto. Yo le voy a preguntar, doctora, y usted me va a responder lo que quiera. No, no, no. Él explicó. Sí. Él se limitó a explicar diálogos y explicó bien. Ajá. No fue un ejemplo, te lo llevo y ya está. No, no, no. Lo explicó muy bien. Claro. Fue una declaración concreta, creíble, por el momento. Toda causa, lo que creo que nos todos empezamos, que esto hace exactamente un día. Esto empezó para nosotros en la fecha después del mediodía, a la tarde. Nosotros fuimos a la mañana en el lugar del hecho, donde hubo tareas, funciones, y empezar a recabar información y pedir medidas. O sea, estamos escuchando testimonial testigos, tomando hoy testimoniales, mañana nuevamente. Quiero aclarar algo que C5N recién pasó al aire, se lo dije también a la emisora radial, que eso es para que quede aclarado, para que no se distorsione. La doctora Salgado, la expareja, mujer del doctor Nisman, vino a verme, y no porque ella tomó una declaración testimonial. Ella no ofrezó declaración testimonial. Ella vino a conocerme, de mantener una charla contigo. Y que tiene todo el derecho de ser parte de la C5N, lo cual va a pensar que se quiere constituir, pero no se constituyó en parte creyente, como dice en el C5N, tampoco presentó descrito hoy, para ser tenida por parte creyente. Si lo hace, lo hará opuesto en el pasado, si lo hace, y la jueza es la que tiene que aceptarla, de ser tenida por parte creyente, o sea, la ex esposa habló con usted, pero no declaró. Ella... No, hablamos de la causa, y hablamos de tormentores del fiscal Nisman. Conversamos. Correcto. Porque todo el mundo la vio entrar a mi fiscalía, lo que es lógico, los medios, le dijeron, voy a prestar declaración. La doctora Salgado, se limitó a tener una extensa charla conmigo, actitudes de las que hablamos ambas, me interesó saber de la vida de los Nisman, y ella quiere constituir como la madre también de los Nisman. Que lo tiene que tener claro, son partes, y pueden ser partes, por decirlo así, son parientes, y esto puede ser parte creyente, lo cual no se llama ni idea para poder acompañar a la fiscal en la calidad de acusadores particulares. Está bien, pero en ese diálogo, y yo sé que usted no me va a detallar pormenorizadamente que hablaron, pero en ese diálogo, ella se mostró sorprendida de que su ex marido se hubiese probablemente quitado la vida. Estaba sorprendida, está sorprendida toda la familia. Yo creo que nadie dejó de sorprenderse desde el resultado del documento en el fallecimiento, y de que la familia terminara que pudo ser un suicidio. O sea, creo que ningún familiar puede quedarse tranquilo o pensando en ese resultado. No me llama la atención que estén todos sorprendidos. Yo misma estoy sorprendida también conociendo al doctor Nisman en el empleamento, en los medios, cuando hablaba, bueno, pero yo me tengo que tener a prueba. No, por supuesto. Y en la medida que las pruebas se reviertan y contradigan en algún momento si es que sucede la autopsia, lo cual creo que por ahora no. Yo también brindaré la información que corresponde. Son pruebas que tenemos que compulsar y trabajar prolijamente y pausadamente en una causa que no es de fácil resolución hoy, es por hoy. La doctora Salgado le dijo en algún momento la verdad es que nos sorprendió a todos que volviese antes de las vacaciones o no refirió al respecto. De eso no habló. De eso no habló. De eso no habló. O sea, no me lo dijo o no me lo dijo así directamente. Claro. Simplemente hablamos de la causa. Correcto. Doctora, el cuerpo a la familia ¿cuándo se lo van a entregar? Por ahora no y no voy al tallar. Por ahora no. Para quienes puedan ignorar jurisdicciones, facultades y potestades que la jueza, la nueva jueza esté ahora en la casa del fiscal. ¿A qué obedece? No, claro, no es la nueva jueza. La doctora Palmagini es la jueza de juzgado 25 y está de vacaciones cuando sucedió. Correcto, le pido disculpas. Estaba subrogada. No, no tiene por qué tampoco. Bueno, estaba subrogada, yo sé pero me expresé mal. Estaba subrogada por dos campos y ahora ella se hizo cargo de lo que es... Exacto, hoy estuvo reunida conmigo y bueno, ella no conocía el escenario de los hechos porque no pudo ver en modo alguno la unidad. Ella necesita para tener también un panorama y una ubicación de medio, de lugar, de circunstancias, conocer el lugar. La vino y me comentó que ella tiene todas las facultades como juez de abollanamientos e infecciones oculares. Ella tiene facultades que le tengan todos los procedimientos. Yo no las tengo para una inspección ocular o un aislamiento porque requiero la anuencia de un juez. Claro, y ella no se tiene que pedir permiso a sí misma, está claro. Exactamente, si bien me presentó un escrito manifestándome su voluntad, sin mejor que hacerlo, me pareció coherente, correcto y acertado que en este lugar y también es grima su opinión porque eso es un trabajo de equipo y un juez y un fiscal deben apuntar a descubrir la verdad en forma conjunta y también colaborar mutuamente. Doctora, en el día de hoy trascendió, no sé si usted sabe algo al respecto, no en la especie periodística, sino si en la causa figura, que presuntamente el doctor Nisman ya había dejado la lista de compras para su empleada para el día de hoy. ¿Qué dice usted al respecto? Había un papel, sí, escrito, disponiendo a compras, pero bueno, la empleada todavía no fue escuchada porque honestamente yo diría a todo el personal de custodia, al intendente de las Torres de Parc también y a todo el personal para que me aclaren y me expliquen la función de cada uno los horarios y la actualidad y las costumbres del fiscal Nisman con ellos. Pero es cierto que existe esa nota. No, sí, no tengo por qué desmentir, es cierto. Correcto. Y con respecto a... Le pido, le pido, lo más rápido, lo que pido. La última pregunta entonces, porque yo le agradezco y además es interesada mi habilidad para que usted me vuelva a atender próximamente. La última pregunta entonces es la siguiente. Dos puertas, una con llave por dentro, la otra no, ¿no? Ninguna de las puertas había sido forzada, una tenía la llave puesta por dentro y la otra tenía puesta una traba por dentro. Traba por dentro. Doctora, le agradezco enormemente, seguimos en contacto, muchas gracias por su colaboración con el exprimidor. No, por favor. Gracias. Es la doctora Viviana Fein. No,